El novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón ha fallecido en su domicilio de Los Ángeles como consecuencia de un cáncer de colon. Ruiz Zafón, de 55 años, ha sido uno de los autores más leídos y admirados en todo el mundo. Había sentido los primeros síntomas en un viaje a Londres en enero del 2018 y quiso ser sometido a tratamiento en Estados Unidos, donde residía de forma habitual. El duro combate con la enfermedad se ha prolongado a lo largo de dos años. Se había consagrado internacionalmente con La sombra del viento aparecida en el año 2001 con más de 15 millones de ejemplares vendidos. Está considerada la novela española más difundida después del Quijote.